Muy buenas a todos y bienvenidos a este unboxing donde voy a mostrar las compras que he realizado durante el día del libro de 2022. Antes que nada, comentaros que durante el día del libro, los libros en general y también los mangas, tienen un descuento adicional en las librerías. Este descuento se sumaría, en el caso de hacer una compra web, al 5% adicional y habría un 10% de descuento. Y también otras librerías aplican otro tipo de descuento, como puede ser los gastos de envío, de que no haya gastos de envío durante ese día, entre otras promociones. Yo en este caso he hecho una compra, que también lo tengo que decir, es un regalo de mi familia a Infinity Comic. Y en este caso aproveché el día del libro, que los mangas tenían en el descuento y hice esta compra, que también tiene algunas novedades de mayo y novedades de abril. Y por último comentaros que, dado el contenido, que hay bastantes cosas durante este unboxing, no me vais a ver a mí, para así poder maniobrar mejor. Y directamente vais a estar viendo los tomos y tal, conforme lo vayas sacando de la caja. Básicamente como he hecho los unboxing siempre en el canal. Así que nada, no me rollo más y vamos a abrir este paquete. Gracias por ver el video. Bueno, lo primero que me encuentro es... A ver, lo primero que me encuentro es la revista Descubre de Norma Editorial de mayo, con las novedades que salen este mes. Y también, a ver si se quiere, enfoca la notita que suelen mandar en todos los pedidos. Y la cámara le da por no enfocar. Ay, que dice, gracias Dani, por fin tienes tu pedido, de parte de Ana y Alex. Y ahora vamos con lo importante. Voy a intentar sacar todo esto. Y así, quito la caja de en medio y os lo voy enseñando todo mejor. Madre mía. Pues bueno, al quitar la caja he tenido un pequeño percance y se ha puesto todo esparcido, pero bueno. En primer lugar, tenemos el primer volumen de la nueva edición de Paradise Kiss de Ibrea. Que la edición está bastante chula y es un tomo a 5 y también es un tomo bastante grueso. Está muy bien la edición, la verdad. Continúo con las fundas para los tomos más grandes, como las Planeta Manga, tomos de Fairy Tail, de la nueva edición y tal. Pues las fundas magazine le vienen estupendamente y aquí he comprado también las fundas magazine para este tipo de tomos. Que en este caso son las que vienen con el autocierre y en este caso son las fundas que vienen con autocierre, que también están disponibles sin autocierre. Pero creo que sin autocierre están también las Silver y las Curren, que son las que utilizo para los tomos a 5. También están disponibles con autocierre. Continúo con el número 2 de la edición integral de Fairy Tail. Que justamente acabamos de hablar de Fairy Tail con el tema de las fundas y aquí pues tengo el segundo como SC. Es del grupo Salvat Ediciones. Pues tenemos en las tiendas, está disponible los tomos de la edición integral de Fairy Tail. Así que también se puede conseguir en las tiendas. Continúo con los volúmenes 13, 14 y 15 de Jujutsu Kaisen. Que estos tomos sí es un regalo. O sea, toda la compra que me he comentado es un regalo. Pero esto es un regalo que me ha hecho mi hermano. Así que en este punto ha salido también el 16. Pero bueno, ya me voy poniendo al día con la compra de, vamos, y con la serie de Jujutsu Kaisen. Que está en un arco bastante interesante. Y prácticamente vamos al día también con la publicación en Japón. Con la edición española. Si no me equivoco, en Japón van por el 18 y aquí pues vamos por el tomo 16. Continúo con el pack de Dandaban, que es el tomo 1 y 2 de la serie. Y viene pues como venían Tokio Revengers. Son los dos tomos y viene con una ilustración que la voy a dejar así. Y no os lo voy a enseñar en el vídeo. Y os lo voy a enseñar en un YouTube Short y en un Reels de Instagram. Y hablando de Tokio Revengers, aquí tenemos el volumen 6. Que viene con un chiquichi. Que es la firma del autor en exclusiva para los lectores españoles. Así que ya tengo aquí el tomo 6. Y esta es la firma que de todas formas os lo enseñaré en un YouTube Short y Reels de Instagram. La verdad que este manga me tiene enganchado. Y a pesar que son tomos Kansenban, que son gruesos y que son tomos extensos, por así decirlo. La verdad que los tomos de Tokio Revengers son unas lecturas que yo las hago súper rápidas, la verdad. Vale. ¿Qué más tenemos? También me he comprado el volumen 1 de ¿Qué le pasa a la secretaria King de Kitsune Manga? Que en este caso no es un manga, sino que es un manhua. Que este sería la segunda colección de manhua que empiezo, porque la primera fue solo leveling. Y esto, pues como es un manhua, pues la segunda colección que empiezo y la edición. La verdad que está muy chula. Y me habían hablado muy bien de la obra y digo, pues why not, vamos a darle una oportunidad. Ya se me han caído cosas. Es que si no la lío, no soy yo. También me he comprado Look Back, que es un tomo único del autor de Chainsaw Man y Fire Punch. Quiero recordar que se llama la otra obra. Y no tengo ninguna de las dos series, pero sí que me quiero hacer con Chainsaw Man. Lo que pasa es que los tomos se agotan súper rápido. Pues me quiero pillar Chainsaw Man y cuando vi que salía este tomo, otra vez, en serio. Se me caen las cosas, otra vez. Así que digo, bueno, habrá que darle una oportunidad a las otras obras. Y como os comento, pues Chainsaw Man, mi idea es comprármela próximamente. Continúo con el primer volumen de Familia Mission, Ole. De Misión Familia Yozakura, que como podéis ver, el primer tomo con la primera edición tiene un precio reducido de 4 euros. Y la calidad es la misma, solamente que esta primera edición sale a mitad de precio. Y esta edición, no sé si se pueden seguir encontrando en tiendas, pero si no, pues está disponible la regular, que sería a 8 euros. Continúo con otra serie que me gusta mucho, que es Elfa a dieta. Y aquí tenemos, pues, el tercer tomo de la serie. Y por último, el último tomo de la... Uy, el último tomo, ojalá. Quito ya el papel de pompitas, que la he liado bastante haciendo este unboxing, pero bueno, cosas que pasan. Y por último, me he comprado el volumen 12 de Las Quintillizas. Así que nada, esto sería todo por esta compra. Pues bueno, esta sería toda la compra que he hecho en Infinity Comics. Como veis, un montón de cosas y todo muy variado. Empieza también nueva serie, así que nada. Así que bueno, si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un like. Suscríbete ahí abajo para estar atento de todos los vídeos del canal y apoyarme. Tampoco olvides activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo. Y tampoco olvides seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, donde está informado de todo lo relacionado con la comunidad. Y por último, si quieres cotillear los mangas que tengo y cómo va creciendo mi colección, puedes seguirme en Wacom. Y también puedes seguirme en MyAnimeList, donde están informados de qué manga y qué anime voy viendo, en el caso del anime, y qué manga voy leyendo. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!